Yo quiero que cantes conmigo Y a que declares con todo el corazón De que todas las cosas serán posibles La lucha, las pruebas que he llegado en tu vida Pronto pasará Solo entrega de tu corazón Y crea por fe Que todo será posible Pronto saldrás Y llego del tormento que estás pasando Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios Que todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Se mueve la mano de Dios Si puedes creer En su palabra Solo debes de creer En todo tu corazón Que Él te está ayudando En este mismo instante Todos te matan Él te está dando la victoria Que Él avergonzara A los enemigos que se han levantado En contra de ti Probablemente Probablemente Tu propia familia Te ha despreciado Te ha humillado Te ha humillado Pero todo, todo Que te hará Se lo he creado Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Pero todo es simple Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra Todo es posible Si puedes creer Dele gracias al Señor Y prométele servirle y serle fiel Aunque vengan luchas Aunque vengan desprecios Solo sírveme con todo tu corazón Porque eres pueblo Su gran amor es todos los días Por eso Más promesa en el sol a tu papá Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te esperaré Aunque pasen los días Aunque pasen los años Yo te esperaré Al si no volar quisiera Si con alas Yo pudiera Llegar a ti Determinado estoy A seguir A seguir hacia el frente Aunque venga la muerte Aunque venga la muerte Al fin Al fin te esperaré Gracias Señor Por haberme ayudado Con una graduación más Donde quiera que estos cantos lleguen Yo te pido Yo te pido que ayudes A cada uno de mis hermanos A cada uno de mis hermanas Levántanos Levántanos Restáuranos papá Porque solo tú eres el único Que nos ama Te amo 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 Te amo